Otro pronto encontrarás Todo está listo ya, iniciamos labores hoy El amor no es falsedad El amor es la verdad, no es vanidad Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Así nos arrancamos hoy Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy Todo está listo ya Quieres que seas tú Iniciamos la voz musical El amor de otra manera ¡Suéltala! ¡Un saludo en Manizales! ¡A Jaime Ollos! ¡Nemesías! ¡Fernando Venezuela! ¡Fernando Venezuela!